Este es el comienzo, la antesala, abran paso, que llegó la coordenada Ladrona, robaste mi corazón, te burlaste de mi amor Jugaste conmigo, se rompió el hechizo Ladrona, robaste mi corazón, te burlaste de mi amor La coordenada Ladrona, robaste mi corazón, te burlaste de mi corazón, te burlaste de mi corazón Ay! En el barco aimed a volver adotar a la batería Los abianos, nos abendientes Sinceramente Dos abeones Los abeones Sonidos Los abono El proyecto ha sido completado de tía de coca. Ahora si se completó este proyecto, acuerden que anda cargando todo el tiempo. Vení cuando voy, nos vamos por encima. Ahora voy a estar cerca de la misma. No parece más que está agresada. Pero ahora voy a poder ir agotivada. Lo que ha llegado con uno como nosotros. ¡Miren el sombra condenada! ¡¿Quién es solo coordenada?! ¡¿Quién es solo coordenada?! ¡¿Tara que no es solo coordenada?! La coordenada! TANISanto FICI��, ¡¿Quién es lobo?! ¡¿Quién es lobo?! ¡¿¡IPDICGIÉS התOTACISír�S?! Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acolabas Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acolabas Sin miedo Hasta que se rompa el fuego Dale, sin miedo Hasta que se rompa el fuego Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el fuego Dale, sin miedo ¡Hey! ¡Para noche, amigo! Anoche, anoche, no Anoche, anoche, no Anoche, anoche, anoche Mi vida es un guío Lo sabe Es sufriendo a su boca sus suspiros Y me besé como si venieran en el pecho cito Te doy un beso dentro de la risa Canta su visa Ya pase la pesquisa Ella lo sabe todo como la picodiza Si limpia su pantalón Más limpia Si la cansa Esta gente se ha cortado demasiado bien con nosotros Ellos merecen un regalo de partner ref ¿Qué tú crees? Yo creo que se merece ref y mucho más A ver, vamos a cantarle un poquito del tema promocional A ver si me gusta Dice así La ronda La ronda Robaste en mi corazón Te borraste en mi amor Jugaste conmigo Se rompió el hechizo La ronda La ronda Robaste en mi corazón Te borraste en mi amor Jugaste conmigo Se rompió el hechizo La ronda La ronda Robaste en mi corazón Te borraste en mi amor Hey Jugaste conmigo Se rompió el hechizo La ronda Siempre yo recuerdo Cuando te llamaba Siempre te me hacía Como lo que me lloraba Pero sabía que era Llevar lo que a mi me paventaba Era el amor puro Que su mujer Yo que la quería Yo que la adoraba Y ahora que me engañan No me pases de olvidar La ronda Robaste en mi corazón Y te llevaste conmigo Te borraste en mi amor Jugaste conmigo Se rompió el hechizo La ronda Robaste en mi corazón Te borraste en mi amor Jugaste conmigo Se rompió el hechizo Quiero una natura Que me roban Hasta la zona Cuando me le contigo Mi corazón Así que lo roba Tierra en la café de ti Pero mi mente la coracciona Uh Ladrona Uh Y ahora Quiero una natura La batalla Es una natura La batalla Es una natura La batalla La batalla La batalla Y ahora La batalla Robaste en mi corazón Te borraste en mi amor Ajá Jugaste conmigo Oh Se rompió el hechizo La batalla Robaste en mi corazón Te borraste en mi amor Jugaste conmigo Se rompió el hechizo Se rompió el hechizo Se rompió el hechizo Y la cosa Que solo te importa Vivir otra historia Despresa la historia Vivirte la luna Que solo te importa Vivir otra historia Despresa la historia Vivir otra historia